Sale pues, continuamos con más por ahí Les traemos una inédita Composiciones de un servidor Sony dice, ah sí, márquenle compadani Rival 6-0 Ando bien entrado con mis compas Esta noche de seguro es larga Ando bien pasadito de copas Mientras compas sirva mi otra Que hoy agarro la parranda Hoy dejo el celular en mi casa Llaman de la vieja a la chingada Hoy voy a disfrutar de la noche Habrá sexo en mi coche Cuando acabe la pisteada La neta que ya me tienes harto Estoy tan empalagado de toditos tus berrinches Y esto de tanto estarte aguantando Mija, te confieso algo La neta que no me rinde Hoy en tu memoria me echo un trago Y ahora me encuentro soltero Y en verdad me está gustando Esto del amor no se me dio Mientras me sirva el licor Yo voy a seguir tomando Hoy dejo el celular en mi casa Llaman de la vieja a la chingada Hoy voy a disfrutar de la noche Habrá sexo en mi casa Ahora sexo en mi coche Cuando acabe la pisteada La neta que ya me tienes harto Estoy tan empalagado de toditos tus berrinches Y esto de tanto estarte aguantando Y esto de tanto estarte aguantando Mija, te confieso algo La neta que no me rinde Hoy en tu memoria me echo un trago Y ahora me encuentro soltero Y en verdad me está gustando Esto del amor no se me dio Mientras me sirva licor Yo voy a seguir tomando